hola mis amores bienvenidos a un vídeo en el que hablamos durante el último directo de esos perfumes intensos que traspasan las mascarillas en esta época de cuarentena porque cuando salimos nos gusta oler bien no solamente que nos vuelan los demás necesitamos oler nuestro propio perfume y os comenté en ese directo que os iba a preparar un especial de perfumes que traspasan la más carilla intensos pero no sólo eso sino que además son deliciosos por su y hoy además vengo con una compañera muy querida por nosotros que es maria caratini que os vamos a dejar abajo su vídeo y le vamos a mandar un beso enorme a ella su familia y a su hijo que los adoramos un beso maría y bueno vamos a comenzar con esto esta lista de perfumes pero ya sabes quiero saber tu perfume súper intenso que te acompaña en estos días de cuarentena de mascarillas y demás quiero saber tu perfume intenso con el que lo hueles siempre aunque haya respuesta vamos a empezar por familia de perfumes verás cuando ahora es el momento para todas aquellas fans de los perfumes ángeles de las del del primer perfume ángel que es muy característico que te puede gustar más o menos o de sus distintas versiones este es el momento porque es uno de los perfumes más intensos que vais a encontrar en el mundo de la perfumería yo rescato de entre esos perfumes intensos ángel fruity fire esta estrella brillante azul que te parece preciosa es un tono de azul precio precioso ángel tiene montones de flankers así que lo que tenéis que hacer es rescatar ese flankers maravilloso mira 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 esto es una explosión frutal es dulce este fruity fire es un perfume que es un cóctel tropical con lychee vainilla dulce esto es delicioso pero si nos vamos a los distintos flankers de ángel o toma 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 enséñaselo el nuevo ángel nova es increíble es una maravilla de perfume bueno te digo que este perfume donde predomina la frambuesa frutal dulce maravillosa que rico huele es uno de los perfumes que más estoy usando este verano porque huele frutal que el increíble boah si mirar a mí no lo llevo es increíble te gusta me encanta es que éste tiene esa intensidad seguro que entre vosotras tenéis vuestro favorito de ángel que lo sé yo pero este frutal está siendo maravillosamente porque tiene esa tonalidad cítrica frutal que traspasa la mascarilla y que lo disfrutas tremendamente a que sí fantástico familias de perfumes que son además intensas este año es de todo lo que ponga intenso como los perfumes de la vida es bella que sí que hacíamos otra familia de perfumes en el que yo recomendaría mucho utilizar la vida es bella normal que es un frutal muy dulce el intense que ya es más golosito el la vievel en rose hecho lo he hecho hoy hoy bueno me encanta porque aquí en el caramelo que tiene vainilla caramelosa unida a ese tono de frambuesa con una combinación de flores que huele fue fantástico fenomenal me lo estoy poniendo mucho cuando he salido con papi por ahí porque mira 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 lo que les decía a las chicas tenemos la vida es bella no es normal el intense que es más cremosito caramelo intenso luego tenéis el en rose con un tono de frambuesa con un poquito más de rosa también traspasa pero este intensamente está siendo uno de mis favoritos este año porque es que te lo prometo me lo pongo y es que me vuelo es que me vuelo y si a mí me traspasa la mascarilla sé que los demás me están oliendo también y este es impresionante súper recomendado pero es que te cuento que pasa mucho con esas tonalidades de frutos un poquito cítricos como el que te enseño aquí de agua de alegoría de guerlain que es de granada y salvia granada con distintas frutas salvia grosellas también un toquecito aromático de ciprés entonces juntamos esa tonalidad ácida cítrica con lo aromático y hace que cuando te lo pones se disperse y esas mini partículas traspasan el aroma pónmelo pónmelo esto mira 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 cómo es fresco muy fresco que te parece un toquecito tenemos que ir a recoger granadas para hacer un vídeo especial y éste se lleva saliendo en donde el camino de aquí del pueblo pues hay que ir a por ellas porque este perfume se lleva premio por ese toquecito cítrico frutal muy fresco que te llega y te rodea tremendamente y dentro de todos este tipo de perfumes seguro que vosotras me sabéis recomendar muy buenos que vosotras habéis estado disfrutando mucho y quiero poner el broche de oro con dos perfumes dentro de una de mis casas de perfumería favoritas carolina herrera y pero extra sí señor to want to be bros extra que es un aroma intenso el ligado que no te dé vamos con él vamos con él aquí lluvia de perfume fresco que rico que te parece la chupa chupa chur de cereza porque tienen que tiene licor y tiene cereza que esa unión hace que huela a licorcito de cereza y lo hace rico fresquito con aroma de lychee cremoso con almendra y esto huele intenso huele dulce con ese toque frutal fresco que traspasa absolutamente todo y como veis estos perfumes son no sólo son intensos son ricos o no son ricos son muy ricos estoy probando ahora es que huelen muy rico entran dentro de mis más súper favoritos que pasa que mis favoritos son que mis favoritos son intensos que le vamos a hacer me gusta olerme y me gusta que me huelan pero sobre todo me gusta olerme y lo terminamos y ya lo sé marina tiene terciopelo pero dentro de lo que nos encanta como puede ser que uno del cartel de ironía claro como puede ser que uno de mis perfumes más favoritos esté recubierto de terciopelo pero como te digo de mis súper favoritos dame una de tus manitas dame una manita que te pongo para que huelas este perfume que esto es una delicia aroma aroma delicioso de coco y lan y lan vainilla muchos tipos de flores y frutas que lo hacen es una pasada de aroma intenso llamativo completamente suave y delicioso que desde luego va a hacer que cuando te pones un perfume te huelan yo sé también que tú te pones bastante cantidad de perfumes yo cuando me he hecho un perfume quiero olerme porque me gusta el perfume yo quiero olerme sabes y cuando vas con las amigas y todo eso tus perfumes que se vuelan que se sientan y cuando de repente digo pero si no me vuelo free fish y ya está porque se lleva sus pequeños viales y cuando nota que ya no le dura mucho dice venga a por más porque sobre todo nosotras los perfumes son para gastarlos siempre se lo digo a mis seguidoras disfrutar del perfume pero siempre dejando un culillo para más vídeos para el recuerdo os cuento para finalizar mis dos perfumes que más estoy abusando este verano porque no me olvido de ellos porque digo quiero que me huelan y estoy abusando de ellos porque son impresionantes cualquiera de vosotras se nota que el ángel nova lo estás usando y este y este parece que pero mira 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 si lo pongo así mira el bocado que le he pegado porque es que me encantan chicas es que estos dos están siendo de mis favoritos del año 2020 a que son ricos y luego lo que dijo el tito que era un perfume abrazable o sea que un hombre te diga que tu perfume es abrazable pues cariño abrázame bueno pues ahora yo voy a ser la que se lo va a poner para salir con las amigas y yo 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 amigas o amigos tú quieres ser abrazable con lo que a mí me gustan los mismos ahora dos abrazos mi mitos y abrazos no 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 malo malo deja de usar perfume mala pues sí amigos los perfumes nos ayudan a disfrutar también a evadirnos un poquito divertirnos que nos saquen esa sonrisa y disfrutar de nuestro día a día también a través de nuestro perfume nos vamos a despedirnos sin antes repetidos que abajo tenemos el vídeo de nuestra compañera maría caratini y por favor cuéntanos tu perfume intenso que traspasa la mascarilla y que por supuesto es maravilloso que te estaremos leyendo un beso enorme a todos nos vemos en el próximo vídeo perfume adiós